No esperemos a que las autoridades vengan y nos saniticen nuestro pueblo. Nosotros como ciudadanos debemos hacer lo que nos corresponde de nuestra parte para ayudar a detener esta pandemia del coronavirus. Dijo enfático el productor de mangos, Rafael Texta Sánchez, del poblado de Nusco, en este municipio de Tecpan, al referirse a la campaña de fumigación que llevan a cabo con recursos propios. Abordado en su domicilio este martes, el expresidente del comisariado ejidal y exdirigente de la CNC también aprovechó el espacio informativo para agradecer al doctor Alberto Caro Sotelo, comisario municipal y a la regidora de educación del ayuntamiento Tecpaneco, Miriam González Mendiola, por poner de su parte para ayudar en este tipo de acciones a favor de la salud comunitaria. Fíjate que estamos haciendo ya labores propios de aquí de la comunidad de sanitización, hacer limpieza, hacer también fumigaciones y desde luego haciendo eco lo que ha hecho allá en Tenezpa, pues desde luego tú te sumaste ahí en tu pueblo, el contador Ariste y mucha gente de Tenezpa. Entonces vimos esa necesidad también de hacerlo aquí y pues bueno, platicando con la regidora Miriam Mendiola, platicando con Hugo, platicando con el doctor Albert, con el doctor Carlos, muchos amigos con Raúl Mendiola, nos sumamos a hacer esta labor y cada pueblo, Beto, debe de hacer su labor. Nadie va a venir aquí a decirte o el gobierno, ¿sabes qué? A curarte. Y una cosa muy preocupante, Beto, aquí, aquí, hago el llamado a toda la gente que tomen todas las precauciones. En el hospital, los más cercanos que están, que tienen ese famoso ventilador, que están hasta Acapulco, Chilpancingo, aquí no tenemos nada que tomen conciencia. Dios nos agarre confesados si alguien empieza a contaminar este ambiente. Tenemos muchos, muchos señores de Dan, esos son los que le pegan mucho. Entonces necesitamos que cada comunidad, así como lo hizo ya Tenezpa, como lo está haciendo Nusco, como que lo haga Rodesia, que lo haga Tetitlán, todos, 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 en verdad, todo lo ancho y largo de la costa grande va a ser necesario. No va a haber nadie en Beto a decirnos, hagan esto. Está fácil, caramba, es cloro o con agua nada más. No, se necesita otra cosa. Sí, lo que ha dicho el gobernador del estado. Que le puedan, pues, la mayor parte. Sí, es que no semos conciencia de que, dice, si va a ir al mercado una persona, que vaya uno solamente. Aquí van cinco. Van cinco. Oye, yo veo las combis que van a Tecpan, van llenas. No hay sana distancia. Ayer fui a Tecpan al banco. Yo creo que tiene la idea, voy a ir a Tecpan porque me estoy aburrido en mi casa, ¿no? Que no vaya. No, no vaya. La verdad que hay tantas cosas. Hoy los chavos, hoy el internet, está abierto todo. Yo me meto a ver documentales, me meto a ver películas, me meto a ver museos, los conciertos de Sinfónica, conciertos de sus artistas favoritos, están abiertos. Tenemos un internet muy rápido en México. Puta, estamos muy bien en ese aspecto. Sí, la verdad. Y así tomas sana distancia. Hasta en tu familia, en tu casa, debes de tomar sana distancia. Veo que mucha gente, no, pues le vamos a festejar el cumpleaños. Va a haber tiempo de festejarlo, de jugar la rifa. Va a haber tiempo de jugar la rifa. Ahorita es guardarnos, estar en casa. Fútbol, nada de eso. Nada de deporte, la verdad que hacerlo en casa. Sí, sí. Yo lo hago, la verdad, aquí en casa. A mí me gusta salir mucho, pero ahorita no salgo. Así es, así es. Entonces, hay que estar aquí en casa, resguardado. ¿Por qué? Porque le ayudamos a las autoridades. Y si tuvimos unos kilos, pues es más fácil bajarlos en los meses siguientes, ¿no? Más fácil, porque, mira, Beto, lo que pasa, que se viene, el COVID no es tan, 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 tan duro, tan, tan mortal, como se va a venir la desesperación grande de no comer. Acá en la costa grande, tan siquiera arroz con frijol, ya le hicimos. Pero en las grandes ciudades donde esa gente va al día, no hay, Beto. Acá no se muere uno de hambre, ¿eh? La verdad, esa es la ventaja que tenemos en la costa. Pero se va a escasear muchas cosas de primera necesidad. La canasta básica se va a... ¿Por qué? Porque esto no va a terminar en mayo, en junio, Beto. Ya va a ser permanente. Es, va a ser permanente. Entonces, qué bueno que nos va a quedar esa costumbre de lavarnos las manos, de saludarnos y llegar a casa y bañarnos. Eso muy bueno va a ser. Y también, otra cosa, ¿eh? Yo siento que el planeta necesitaba un respiro ya. Pues que se sumen. Ayer hicimos ya la brigada para recorrer. ¿Van a seguir haciendo diario? Hoy lo vamos a hacer otra vez. ¿Por qué, Beto? Porque nosotros tenemos un problema grande. Las empacadoras de mango están aquí en el otro lado. Muchísimas. Que le llamamos. Mucha gente. ¿Qué es lo que pasa? Esos camiones se van a la central de Abasco. En México, donde está la mayor parte de contaminado. Y se vienen esos carros acá. Acá los fumigan ustedes. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy. Fumigar todas esas cajas. Fumigar todos esos carros. ¿No hablaron con todos los... Hablamos ya con los mangueros. Sí, el comisario ya habló con ellos. Para que hoy, hoy en la tarde, vamos a fumigar todos estos camiones. Hizo además el llamado a los ciudadanos de Nusco y de otros poblados. A que sigan el ejemplo y lleven a cabo este tipo de actividades de sanitización. Así como lo han hecho residentes del pueblo de Tenexpa. Con instrumentos que ellos usan para el campo. Principalmente para las fumigaciones de los cultivos de plátanos y de mango. Pues no es mucho lo que invierten con tal de mantener limpias las poblaciones. Destacó al tiempo de solicitar a las familias que sigan las instrucciones de las autoridades. Que se mantengan en casa, además de guardar la sana distancia. Cuando tengan que salir a realizar algún tipo de actividad. Así como invitar a las personas que viven en las ciudades. A que no vengan por esta vez. Mejor que se queden en sus domicilios. Mientras pasa esta contingencia sanitaria. Puntualizó Texta Sánchez. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.